Este hotel del Distrito Arteco se encuentra frente al mar, en South Beach, y ofrece un restaurante con terraza. Todas sus habitaciones tienen televisión de pantalla plana de 32 pulgadas. El Centro Comercial Lincoln Road está a 10 minutos a pie. Las habitaciones del Penguin Hotel presentan una decoración de temática natural y disponen de una encimera amplia con lavabo y nevera pequeña. Algunas ofrecen vistas al Océano Atlántico y a Ocean Drive. El Miami Beach Penguin Hotel cuenta con recepción 24 horas, consigna de equipaje gratuita y servicio de aparcacoches y aparcamiento por un suplemento. El Pulple Penguin Café sirve desayunos, almuerzos y cenas con vistas a Ocean Drive. En el bar se pueden tomar cócteles originales, como el Sake Your Penguin. El Centro de Convenciones de Miami Beach está a 15 minutos a pie. El hotel queda a 10 kilómetros del centro de la ciudad de Miami y el American Airlines Arena, donde se celebran eventos deportivos y conciertos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.